Hola, Laura Bernstein, un gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos de nuevo. Y bueno, creo que los tres diputados que han hablado ahorita antes que yo solamente tienen en su mente lo que la Presidenta les mandó ahorita por mensaje. Y no tienen idea del conocimiento de esta deuda que tiene más de ocho años y que yo no quería hablar precisamente de partidos y tampoco de cuestiones electorales, pero el Diputado Raimundo lo mencionó. La gran mayoría de esta gente fueron contratados por un expresidente municipal del PRD y corridos después por un presidente municipal del PRI. Por obvias razones, eso sí era un tema político. Y no le dieron solución ni en tiempo ni en forma. En un municipio tan pobre, no podemos darnos estos lujos. Primero de correr a la gente sin motivo ni razón. Y después de dejar pasar una demanda y que los millones se sigan acumulando y a ver quién los paga. El presidente municipal anterior, en donde la Presidenta Municipal actual era tesorera, pudo haber liquidado esta deuda con siete millones de pesos. Y tampoco lo hicieron, porque ya habían perdido este laudo desde el trienio anterior. Y ahora en esta ocasión, en diciembre, llegaba aproximadamente a 12 millones de pesos y en una comisión de Hacienda me tocó hacer una petición a nombre de estos trabajadores y para ayudar a la Presidenta y a nuestro municipio, que económicamente hablando, tiene una situación precaria. Y tampoco se llevó a un buen fin, pero se había conseguido un dinero y una situación que se había dado y que nunca le dieron importancia. Hoy ya son 17 millones de pesos y mañana van a ser 20. Nosotros los diputados tenemos la facultad de hacer un exhorto y no es correcto utilizar palabras que no sirven, que no tienen sentido, o que quizás es tiempo perdido. Ahora, vender propiedades del pueblo o de un pueblo completo por error de un expresidente municipal de una venganza política, pues que venda mejor sus casas y mejor si las robó, como en el caso de Carrillo Puerto, es lo único que se ve a la vista de los demás. ¿Por qué vender algo del pueblo si el culpable fue una sola persona por su falta de preparación y su ignorancia y no importarle la gente a fin de cuentas? Después de dejar pasar más tiempo, ni vendiendo el Palacio Municipal y el parque completo vamos a pagarle la deuda a estos ex trabajadores del Ayuntamiento y de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, para concluir, y a lo mejor ganamos o no la votación, porque algunos diputados han tenido que ir por cuestiones inherentes a su cargo. Lo importante aquí no es ganar o no la elección, es exhortar a la Presidenta y que cumpla con su obligación. Lo pudieron haber hecho hace algunos años y son los mismos que hoy siguen dejando pasar el tiempo. No es electorero, no es de partidos políticos, como dijo el Presidente del PRI. Tampoco es un tema de ignorancia del tema en la cuestión legal, Diputada Leslie y Diputado Pepe de la Peña. Por supuesto que hay que buscar soluciones y es lo que estamos haciendo. Le queda, o nos queda la posibilidad quizás, para no vender propiedades, para no seguir lacerando la situación económica y de infraestructura de nuestro municipio, quizás un préstamo de la Secretaría de Hacienda, como dijo Pepe. Ya lo planteamos, lo hicimos desde diciembre del año pasado y no le importó a la Presidenta del Municipio, Felipe Carrillo Puerto. Y por supuesto que hay testigos y son hechos reales. El Regidor Miguel Balán fue el encargado de decirle a la Presidenta que tenía que comunicarse para solucionar ese problema. Y no lo hizo. ¿Qué más estamos esperando? Ahora sigue como decimos, en buena onda, que lo crean, que no es político, que el sentir es fuerte. Vinieron al Congreso. Ayer estuvieron en la Secretaría de Gobierno. Pero hace ocho años que lo están haciendo. Pero el problema es que pueden seguirlo haciendo muchos días más. El problema es que después, ¿qué vamos a tener que vender para pagarles? Es cuanto. Muy buenas tardes a todos.